Cuando el peligro acecha ¡Cuidado, vamos a aquel presidente! Las altas esferas del poder ¡Alejame, van! ¡Hola, shit! Y el gobierno se desploma Señor, tenemos un problema El avión presidencial se estrelló contra el borrego chino ¿Dónde estás? Estoy detrás de usted, igual a verga ¡Hemos perdido al presidente! ¿Peña Nieto? No, creo que es mucho peor Solo hay un hombre capaz de resolver todo el pedo Yo conozco un sujeto Salió vivo de las inundaciones de 2007 Del hospital Ruirosa Y acabó con los calacas y los naranjos Queremos que rescates al presidente ¿Peña Nieto? No, Beltrúi Te enviaremos hasta Multé No más que las calles están un poquito maltratadas Las chamaconas tienen gonorrea Hay maliente de amadre Robo, asalto y desvalijan auto Además, a cada rato hay bloqueo Queremos agua, queremos maestra Señor gobernador, haga algo ¿Estás dispuesto? Fierro, papi Es Gandaya Es un culero Y un hijo en la ñonga ¿Y tú quién eres? Soy el naviaca, igual a verga Carl Russell es la naviaca Muéranse, igual a verga Rotototototototototototototot! Y...? ¡T incense, igual 마음에! Lee Van Cleef es el general de la policía de Internet Choca Eso más no es picho Donal Pleasance es Beltrúi Les prometo que ahora sí Va a haber agua, se lo juro Escape de Tamulté Abájelo el dron, se está llevando el dron Te inyectamos chikungunya Si en 24 horas no cumple tu misión Así te vas el culo Hijo de tu maldita madre Escape de Tamulté Próximamente en el Cinesheva Carl Russell es la nahuillaca Seguí atrás de usted igual a verga Hemos perdido el presidente Muéranse igual a verga Congunya Si en 24 horas no cumple tu misión Así te vas el culo No, no ya no Gracias.